La, 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 Francia, Colombia, me gusta, Freeze, y Balvin, y Guilla, y me gusta, Freeze, los vecinos mienten, me gusta mi mente, y eso es de nuevo, Freeze, no les bajamos, mas nunca pagamos, eso es topado y blan, y donde está mi gente, me pago en la teta, y donde está mi gente, si, 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 si. ¡Gracias!